¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde los nueve años, tú sabes. ¿Y qué haces a los nueve años, por ejemplo, para empezar a ir puliendo tu arte? O sea, desde los nueve años yo me di cuenta que me gustaba la música. Yo empecé a aprender a utilizar los programas a esa edad, tú sabes. Ya hoy en día, puede decir que soy profesional. Eso es lo que le llaman, señores, inteligencia innata. O sea, él nació ya con ese don y Dios te ha premiado maravillosamente, haciéndole producciones a artistas muy buenos de República Dominicana y también a nivel internacional, como me comentabas antes de iniciar. ¿Qué artistas de aquí del patio? ¿Tú has tenido la oportunidad de trabajarles? Viene una colaboración con Seke Vicini, que es ultra mega. Yo he trabajado con el Yala, gracias a papá Dios. ¿Y artistas jóvenes que están emprendiendo por igual? Artistas jóvenes, claro, también. Chelo Moni, que está dándose desde acá, aquí en Santiago. Qué bueno, qué bueno. Mira, a nivel internacional, el dominicano, la cultura dominicana tiene como un arrastre siempre. La gente siempre quiere algo de aquí. Y qué bueno que de otras naciones busquen tu talento. ¿A dónde ha llegado tu música así de lejos? Mi música ha llegado a todas partes del mundo, claro. ¿Como a qué lugares, por ejemplo? Venezuela, Chile, Colombia. Han utilizado muchas más mis instrumentales. Hay artistas que se han pegado así con mis pistas, tú sabes, de Venezuela principalmente. Mira, tú sientes que hay un dicho que dice que las producciones últimamente son muy repetitivas. Se da mucho con los urbanos. Y que el beat es repetitivo y que simplemente cambia la letra. ¿Qué tú opinas al respecto de las producciones que se están haciendo hoy en día en base a ese comentario? Ok, entiendo. No, en realidad, una pista de dembow, cualquiera la puede hacer. Pero la creatividad hay que hacer la diferencia. Entonces, cuando uno tiene talento en esa parte, tú sabes que sale, sobresale sobre muchas cosas. Por eso ya, gracias a papá Dios, yo he pegado varias pistas. ¿Podrías trabajar con cualquier género? Por ejemplo, una balada pop, un dembow, un rap, hacerlo. Sí, yo con aquel género puedo trabajarlo perfectamente. Ah, bueno, mira qué bien. Yo quisiera que tú le dejes a la gente tus contactos y tu plataforma digital, porque me dijiste que en YouTube tienes ahí todas las producciones que se han ido muchas virales ya y eso es importante. Claro, Genius Music, ya me conocen, Genius Music Beasts, en YouTube, ya cuento con casi 70 mil suscriptores. Excelente. En Instagram, Genius Music, en Facebook, en Spotify, en todas las plataformas digitales, todo organizado completamente. Bueno, pues aquí te vamos a dar el follow, Genius Music, en las plataformas digitales para que usted pueda escuchar esas creaciones que hace Genius para varios artistas a nivel nacional e internacional. Gracias por acompañarnos, Genius, y ojalá que sigan llegando mucha gente, mucha gente para que tú le produzcas. Gracias, gracias. Gracias por hacer eso, Dios mío. No, gracias a ti por acompañarnos. Vamos a conectar ahora con uno de mis compañeros que tiene señores por ahí, unos invitados muy especiales. Vamos.